¡Y es viernes! ¡Y estamos felices! Sí, estamos felices, es viernes, pero también... Esto ha sido una semana bien intensa. ¡Intensa! Así que nos vamos a dar espacio para ricas conversaciones y grandes anuncios. ¡Mira este titular! Martín Cárcamo y el próximo festival de Viña del Mar. Es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué significa esto? Estamos a un mes y medio aproximadamente del término del tremendo festival que se vivió este año, 2023, en Viña del Mar. ¿Y eso llevó a recapacitar, a pensar dos veces a Martín Cárcamo? ¿Lo habrá pensado antes, durante, después? ¿Habrá sido una decisión tomada hace tiempo? ¿Habrá sido algo... no sé, una sensación? ¿Qué pasa en la intimidad de Martín, que tomó esta decisión? ¿Qué mejor que preguntárselo a él? Martín Cárcamo, bienvenido a tu día. ¡Qué esposa presentación! ¡Te volviste a levantar temprano, Martín! No, sí, me levanto temprano. No puedo levantar antes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal a toda la gente que está en la casa? Oye, no venía a este estudio... ¿Te gusta? ...hace mucho tiempo. Este estudio fue mi caso durante muchos años. Mira, tenemos cocina. ¿Vamos a la cocina? Me encanta, me encanta. Ya hay cocina rica. Buenos días a toda la gente que nos está mirando hasta ahora. Tanto que te cuidaste para el Festival de Viña. Te ves impecable, guapo. Mira, aquí te podemos comer cocina rica. Ah, qué rico, ya. Sí. Me encanta. ¿A dónde me siento yo? ¿Dónde se sienta Martín Cárcamo? ¿Allá. ¿Allá? Bueno, bienvenido. Sí, pues. Nueve años, nueve años de bienvenido. Nueve años. Tan lejos te... Quédate aquí, aquí. Ok, perfecto. Oye, esto no es una fake news, no es una broma. Es verdad lo que estábamos leyendo. No, no, esto es verdad. Es tal cual como aparece en la entrevista que la publicó 13.cl ayer y la verdad es que nada, pues obviamente ayer sonó alto el teléfono. Pero como no, pues imagínate, todos estábamos así. ¿Qué? ¿Así? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó con la cabeza de Martín? Era el comentario generalizado, de hecho me llamó mi hermana y me dijo, ¿viste lo de Martín? Y yo iba manejando, no, no, ¿viste nada? ¿Qué pasó? Oye, Martín no va a ser el vestidario de Viña. ¿Qué? 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 Y de repente empiezo a ver los WhatsApp en nuestro equipo de trabajo y efectivamente era así. ¿Qué pasó, Martín? Bueno, pasó que yo venía reflexionando esto hace mucho rato, porque bueno, el escenario de Viña para mí es muy importante, de hecho el más importante en el cual he estado en mi carrera y lo más probable es que, o sea, no lo más probable, es el más importante y no va a ocurrir nada más importante que eso. Entonces, para mí era muy relevante tomarlo con mucho cariño, mucho respeto y mucho profesionalismo el proceso de Viña del Mar. Sí. Pero fue distinto a lo que yo pensaba, básicamente porque hubo dos años de pandemia. Sí, pues no se dio dentro de lo normal estos años. Tal cual, tal cual. Y viví, la verdad, tres festivales muy distintos y con una experiencia muy distinta cada una. Y sentía que el primero que fue los 60 años fue extraordinario, pero fue mi primer festival. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía 43, ahora voy a cumplir 48, yo soy mucho menor que Repenín, pero sí, voy a cumplir 48. Y claro, partí a los 43, un festival de los 60 años muy emotivo. Sí. Luego me tocó el festival junto a la Mari del estallido. Claro, era complejo. Era muy complejo. Muy complejo. Fue muy difícil. Y ahí, nada, tuvimos muchas cosas que obviamente no se saben, pero fue muy complejo hacer el festival. En un momento, incluso se evalúan a hacerlo. Entonces, esos dos festivales ya eran muy distintos uno del otro. Y después, post-pandemia, el festival de reencuentro que fue hermoso el último que hicimos. Y nada, para mí el festival siempre fue un sueño. Yo jugaba a hacer el festival de Viña cuando era chico. Sí, pues animada con todos mis primos y primos yo era animador. Y he vivido todas las distancias. He tenido la posibilidad de estar en galería como público. Jurado también. Platea, palco como invitado ya trabajando como animador. Después jurado, cuando animó Felipe Camiruaga. Y después como animador. Oye, Martín. Y entonces siento que he sido un privilegiado poder estar en ese escenario y haberlo disfrutado. Y por eso también venía reflexionando un poco cómo evaluar el festival más allá de mi propia sensación. Lo que pasa es que, como decíamos hace un ratito, estábamos a un mes y medio casi más o menos de que terminó la última noche del festival. Y uno se pregunta, cuando te subiste al escenario esa última noche, ¿era algo, una decisión tomada ya? Sí, era una decisión tomada. Bueno, tú estás ahí en el festival y lo disfrutaste mucho. Sí, yo lo pasé chancho. Hasta la hora que yo te vi porque después yo me iba a estar temprano. Entonces, cuando nosotros te saludamos desde el público, bien, Martín, estamos contigo. Tú te estabas prácticamente despidiendo. Yo estaba viendo un proceso personal. Lo que pasa es que la pandemia yo creo que a todos nos hizo reflexionar mucho. Y nos hizo también, obviamente, evaluar no solamente cosas personales, sino también cosas profesionales. Y yo me sentía muy privilegiado de haber estado en el escenario de Viña del Mar. Me sentía, además... ¿Tres veces? Tres veces. Y mi compromiso al principio era por dos años. Viene la pandemia. Claro, se postergó. Hacemos un tercero, obviamente, dadas las condiciones. Pero también sentía que esta experiencia la tienen que vivir otros animadores. Yo no soy de la idea de estar tantos años en un festival que es tan importante y donde se pueden desarrollar otros compañeros y otros colegas. Oye, que eso habla de una generosidad que no se ve en televisión. A mí me llamó mucho la atención. Cuando te saludé ahora te dije, te admiro. Porque lo que uno ve en televisión, en serio, es codazo. Quizás la gente piense que hay mucha competitividad o una guerra de ego. Últimamente, también decir, oye, este es un espacio que yo lo he desarrollado, me lo he ganado. Sí. Le queda al canal un año, junto con Televisión Nacional, un año de festival. Entonces, claro, uno dice, ¿y por qué se queda un año? Por lo mismo. Porque queda un año y las cosas pueden cambiar. Y yo creo que el mundo y la realidad que hemos vivido los últimos años nos enseñan que todo está mucho más líquido. Todo puede ir variando. Entonces, queda un año y ese año, si yo lo hago, impido también de que otros compañeros lo puedan hacer. Y creo, además, que no le cierro la puerta al festival del día de mañana. Si es que me toca de nuevo volver o me toca estar en ese escenario, yo voy a estar feliz. O sea, para mí es lejos lo más importante que he hecho en mi carrera. Y no va a haber nada más lindo que eso. Pero independiente, entonces, sentía que el festival tenía que estar mucho más allá de mi propia sensación. Y además porque he vivido experiencias muy notables. A ver, ¿qué ha sido lo más increíble que has vivido en esos tres festivales? Bueno, entregar la Gabrieta de Platino, que por primera vez se la entrega, ¿no es cierto?, a una agrupación en vida, como es Los Jaibas. Y es un hito, eso no había ocurrido nunca en el festival y nos tocó con la Mari. Y eso, creo que es muy bonito. Ahí, claro, eso, como dice mi hijo, es épico. Y eso fue fantástico porque es un privilegio poder vivir esa experiencia como conductor que nos había ocurrido en la historia del festival. Para nosotros fue un regalo y obviamente para el público también. La recepción del público de este festival fue extraordinaria. Con la Mari lo disfrutamos mucho. Nosotros ya somos amigos, hemos tenido una relación, ¿no es cierto?, que se fue afianzando a medida que fuimos haciendo el festival. Porque piensa que nosotros la primera vez que nos subimos al festival con la Mari nunca habíamos animado juntos. Es como que ustedes han llegado a tu día por primera vez a animar juntos. Tenían que afiatarse. Claro, entonces nos afiatamos ahí arriba del escenario, independientemente de los ensayos. Entonces ha sido una experiencia muy fuerte con ella. Y por otro lado, yo también estoy en un momento de mi carrera, se podemos llamar carrera al oficio de animador. Donde estoy muy contento porque estoy haciendo justo lo que creo de donde puedo aportar. Básicamente que tiene que ver con el que dice Chip. Enfrentamos situaciones con la Mari. Hay una que es muy atípica, que es cuando está Bongo Quiñonco, que es un comediante. Hace su rutina, termina la rutina, el público lo aplaude, pero no pide nada, no pide ni gaviota, no pide absolutamente nada. Y nos vamos a la pausa comercial. Y cuando nos vamos a la pausa comercial, el público empieza a pedir gaviota. Pero... Pero en la pausa, en la pausa. Entonces, esto yo no sé si lo he contado así tan profundamente, pero ahora se puede contar. Aprovecha. Entonces, salimos y yo empecé a escuchar gaviota, gaviota, gaviota. Pero ya se había acabado el show y no habíamos la pausa y venía el otro artista. Entonces, tengo la Mari y le digo, espera Mari, y agarro con Guiñonco y le digo, espérate, no te muevas, por favor. Nos comunicamos con el director y el director dice... Pero de todo eso, arriba del escenario... Arriba del escenario, pegado al lado del escenario. Ah, ya. Entonces, el director dice, ¿qué está pasando? Bueno, que el público está pidiendo gaviota y está pasando algo extraño porque nunca la habían pedido en una pausa comercial. Entonces, dice, bueno, esperemos ver qué pasa con el público durante la pausa comercial, que era como de 12 minutos. Ya. Y durante los 12 minutos el público estaba pidiendo la gaviota. Entonces, a Guiñonco le estaban sacando el micrófono, le vuelven a poner el micrófono, volvemos de la pausa, teníamos que presentar al otro artista. ¿Cómo retoman? Y decimos, bueno, el público es el que manda acá, el público es el que se está manifestando. Claro. Pero algo que desordena un poquito la pauta o porque... Desordena completamente la pauta. Porque además, el artista que venía había que instalarle los instrumentos y todo ahí. Y salimos con él, le enchegamos la gaviota, piden la gaviota de oro, le enchegamos la gaviota de oro y con él presentamos al otro artista. Y con la Mari estuvimos ahí en ese minuto, expectante, y fue una resolución que hubo que tomar en el minuto. Obviamente, cuando tú estás hablando con el director general, ¿no es cierto?, de todo el festival, él también está evaluando y lo está viendo desde otro lugar. Desde la burbuja. Claro. Y nos creyó y también nos apañó y eso fue muy bonito. Bueno, también hubo un... Pero también ahí la gente espera la segunda patita después de los premios. La segunda patita, claro, pero también entendían que ya había pasado la pausa comercial. Otra situación que no... O sea, la gente fue comprensiva. Sí, sí. Y otra situación compleja fue cuando Marlon Five no llega, llega 40 minutos después. Eso fue tremendo. Eso fue increíble. Y ahí felicitar también a todos. Porque ellos abrían. Ellos abrían. Ellos abrían. Y además, él muy desagradable. Muy desagradable. ¿Él no te dejó subir al escenario a presentarlo? No, nosotros lo podíamos presentar, no podíamos entregar los premios. Es decir, que la gente los pedía. Pero además, ellos llegaron 30 o 40 minutos más tarde de que comenzaba el festival. Entonces nosotros íbamos a partir del festival a presentarlo y resulta que dicen, no han llegado a la Quinta Vergara. Y estaba partiendo el festival. ¿Cómo no han llegado a la Quinta Vergara? No, hay un problema. Uy, ¿cómo manejáis eso? Pero es partiendo el festival, imagínate la locura. Ellos abrían. Sí. Entonces, ahí están, ¿cómo se llaman los dos conductores del backstage? Claro. Estaba la Jesús y estaba... Ese trabajo en equipo. Sí. Y estaba... ¿Cómo? Estaba Roberto. Y la verdad es que el futuro es extraordinario porque empezamos a pimponear ellos rellenando, entregando mucha información. 40 minutos. Se han sido 30 o 40 minutos aproximadamente. Y el público... Y el público pidiendo, 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 hasta que pudimos aguantar, 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 hasta que llegaran y partir el festival. Pero en ese minuto nunca transparentaste que no había llegado Marron Flight. No. No, no, porque en el fondo también, inteligentemente, la dirección empezó a pimponear con lo que estaba pasando en backstage. Y después yo subo al escenario y me pongo al ladito. Entonces, oye, tú leí, estás cantando y yo me puse acá el ladito. Me puse acá. A verlo. Al lado, para verlo y porque se necesitaban alguna cuestión porque finalmente el animador está para eso, al servicio del artista. Y llega el guardia y me dice, como el guardia personal, le dice, en inglés, por favor, salga de acá. Entonces le digo, pero yo soy el animador y estoy aquí. Salga de acá. No lo puede mirar ni siquiera a los ojos. Ya. Y me tuve que ir a mi camarita y fumarme un pucho. No te puedo creer. ¿Sabes cómo se me sacó de ahí? Eso fue complejo. Pero de ahí te sentiste enguñado. Sí, pero medio lata en realidad. Es fome, porque además. Muy desagradable. Maroon 5 tuvo varios episodios que fueron difíciles manejarlos, me imagino que ustedes. Porque estaba muy desganado, además él no estaba ni ahí. No estaba ni ahí. La cosa de los premios, ustedes habían acordado previamente con, yo no sé si las bandas estas gringas que no gachan mucho lo mejor del festival, que se yo. Ustedes les avisan, oye, acá, esta es la dinámica. Esta es la dinámica. Si la gente les pide gaviotas, nosotros los vamos a premiar, unas palabras y van a seguir. Claro, pero que eso ya tiene, como son artistas que tienen su set lit armado, además tienen todo, no es cierto, una parafernalia de cantidad impresionante de gente que anda con ello. Entonces, claro, conversan entre manager, con la producción, nosotros ahí no tenemos nada que ver, estamos al servicio de lo que diga la producción. Pero muchas veces esos acuerdos, cinco minutos antes, cambian. Y te piden otras cosas. Entonces uno tiene que estar muy atento. Nosotros estamos, los animadores, al lado del escenario, en unas pequeñas como casetas, que son el segundo camarín. El primer camarín está abajo, la Quinta Vergara, y el segundo camarín está pegado al escenario por cualquier emergencia. Entonces tú presentas al artista o al humorista, al que sea, y te vas a ese camarín al ladito, que estás con toda la música, con toda la fuerza de la Quinta Vergara, con un televisor y con el micrófono en la mano, todas las horas, ante cualquier cosa. Y muchas veces tocaba que realmente salgan, hay que salir o hay que reaccionar. Y el otro momento complejo, yo diría, fue el Festival del Estallido. O sea, fue el Festival del 2020, justo después del Estallido. Claro, porque ahí estaba planeada una abertura preciosa. Se pensó en no hacer en algún minuto. Se pensó en no hacer el festival, ahí está, bueno, había mucha duda y también había mucha presión. Aquí estamos revisando la primera noche. Claro, esa primera noche, nosotros, bueno, ese año a la Quinta nos tuvimos que ir, nos veíamos mucho más temprano y estábamos muchas más horas ahí. Obviamente, había un resguardo muy importante de todo lo que estaba pasando en la Quinta Vergara. Y ese año fue muy complejo porque había una abertura donde había muchos artistas, bailarines, cantantes y están alojando en el Hotel O'Higgins. Y cuando tú vas a animar a la Quinta, lo primero que haces es que dejas tu celular apagado para no ver Twitter, para no ver las redes sociales, para consercharte en eso, porque esa es la primera como ley. Sí, y la verdad es que en los media hora antes nos dicen, nos va a la abertura. Nos va a la abertura. Va a desechar usted de una, saludando porque se está quemando el Hotel O'Higgins, están quemando el Hotel O'Higgins y no pueden salir los artistas de ahí. ¿Y a qué sentiste? La verdad es que, bueno, uno va preparado, va al festival para cualquier cosa. Por eso son muchas horas y muchos meses de ensayo previo, donde tú te pones en todos los escenarios. Pero en ese minuto, bueno, hay que berrar, vamos a seguir a jugar. Era complicado, yo me imagino, Martín, lo del Hotel O'Higgins, imagínate. No, fue muy fuerte, porque además ahí yo dije, muéstrame la imagen de lo que está pasando. Claro. Y quería ver. Porque el público de la Quinta es público de la Quinta, le encanta en la Quinta, va a ver a su artista, quiere disfrutar de la fiesta. Sí. Pero en el entorno había un ambiente que podía ser complicado para la organización, me acuerdo. Absolutamente, porque además era difícil muchas veces llegar a la Quinta, no solamente para el público, sino que piensa que son casi 4.000 personas las que están trabajando alrededor del festival. Claro. Por eso, y cuando tú eres comunicador, estás animando, le estás hablando a 200 millones de personas que están viendo el festival en las diferentes plataformas. 200 millones. Entonces, lo que tú digas o no digas, influye en mucha gente. Entonces, hay que ser muy medido, muy cauteloso, muy prudente. Es muy importante lo que hiciste tú, porque a pesar de que, claro, hay que desconectarse de Twitter, concentrarse en el festival, pero tú no podías desconectarte porque necesitabas estar a tono con la situación, con lo que se estaba viviendo. No, y hablando pisando huevos, me imagino. Sí, po, sí, po. Cada palabra podía ser malinterpretada, cada cosa, porque... Tal cual, sobre todo los discursos iniciales en ese minuto, que hay un discurso ahí donde cada uno, que fue muy respetuosa también la organización y la dirección, porque los discursos iniciales nosotros los escribíamos. O sea, para abrir el festival, después obviamente se revisa, pero las cosas que nosotros queríamos decir, que en el fondo tenían que ver también con el contexto social que estamos viviendo, nos dejaron decirla. Y una época... Fue muy bonito la libertad que nos dieron, y eso yo también me sentí muy acogido. Y aprovecho también de agradecerle al equipo del festival, a los que han estado, a los que siguen, a los que están, porque ha sido extraordinario. Ahí estoy viendo a Felipe Morales, que además es el director del festival, pero la mamá es mi director que dice, chilo, o sea, me lo tengo que mamar más encima todos los días. Entonces, ya no solamente contacto con verlo en el festival a Felipe, llegué para acá y de nuevo, todos los días. O sea, me da órdenes todos los días. Y nada, Felipe, liderando un equipo extraordinario. Marcelo, que lo estoy viendo acá también, que es nuestro creyente de producción, también extraordinario. Todo el equipo, Max, José, muy apoyado me he sentido. Eso hace que el trabajo sea mucho más fácil. Ahí, le cuento una anécdota, ¿una anécdota? Ya. Ya, ya, ya. ¿A dónde vas a buscar el bono? No, le cuento la anécdota, esto no lo he contado nunca, no lo voy a contar ahora. A ver, a ver. Ya. Yo el primer festival, el primer día, y esto no sé, porque yo tengo muchos amigos cantantes, qué sé yo, yo me llevé un whiskycito. Me llevé un whiskycito, como dije... Para los nervios. No, pero para calentar la garganta. Ya. Entonces me llevé un whiskycito, y me serví un poquito whisky, una media horita antes, hice unas gárgaras, a mí no me gusta tanto, pero me serví un whiskycito, entonces lo tomé, qué sé yo, y salí a animar. Yo creo que eso se me secó la boca, porque tomé muy poco. Entonces, y de repente... Y de repente me mandan a llamarte en mi lado el primer día, entonces me dicen, Martín, queremos conversar contigo. Digo, sí, cuéntame, ¿cómo? Porque yo estaba feliz, por el primer día ha salido todo bien, espectacular. Bueno, queremos felicitarte a ti y a la madre, lo has hecho espectacular, da muchas gracias, qué sé yo, pero tú no puedes ingresar al call al recinto. No, te cuento quién fue, el caballero que está ahí. No, 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 no voy a decir quién fue. Porque hizo así. Y yo digo, ¿cómo que ingresar al call? Porque yo estoy metiendo copetas hacia la mala, le digo yo. Una promo. Entonces, claro, no, yo traje un whisky para calentar la garganta. Entonces me dice, no, no, es que tú dejaste esa botella de whisky y tú dijiste que era para calentar la garganta, sí. Bueno, fui a buscar la botella y queda solamente un poquito así. Era como, Martín, tienes un problema. No, no, ahí me di cuenta que la botella me la habían pelado, me la habían pelado y la habían robado, había rotado. Ahí pasó, de boca en boca. Sí, entonces dije, oye, no, sabía, yo no tenía. Bueno, nadie toma un trago, nadie toma nada. Y eso, y yo no tenía idea. Yo había llegado a ser... Entonces, fue muy gracioso. Y hemos pasado momentos notables. Oye, pero espérate. Hay un momento notable, pero quiero partir con este personaje que también estuvo en la Quinta Vergara, ¿no? Una, varias veces. Ricky Martin. Ah, gran momento. Primero, ¿qué antecedentes tienes tú, Martín, del trayecto de Ricky Martin hacia la Quinta Vergara? Bueno, ese fue Ricky. Hay que agradecerle a Ricky Martin en gran medida también ese festival. Ah, ya. Porque, como era el festival de una situación muy compleja que estábamos viviendo como país, la camioneta de Ricky Martin la apiedraron. Oh. Entonces, Ricky Martin venía en la camioneta camino al... ¿Pero él venía solo en una camioneta o venía como en una cápsula? Yo tengo entendido que venía en su camioneta, él muy sencillo, o sea, en unas hasta van, una van, y venía seguramente con la comitiva delante, atrás, para llegar y entrar rápido. Y la apiedraron, o sea, le quebraron los vidrios, yo qué sé yo. Entonces, Ricky Martin, muy profesional, podría haber dicho, ¿sabe qué? Claro. Aquí paro, yo no voy a... No hay garantía. No hay garantía. O cantar y hacer su show. Y el hecho de que él cantara y quisiera su show, permitió que los demás artistas vinieran con confianza, porque entre los artistas, igual que los animadores, cuando tú te viniste para acá, tú me llamaste por teléfono y me preguntaste, oye, el equipo, ande, bienvenido, que va a ser tu día, ¿es bueno o es más o menos? Y yo dije, extraordinario. Entonces, te di garantía. Como le di garantía, repérense y no para acá. Bueno, lo mismo hizo Ricky Martin. Y Ricky Martin parte el show y después sucede lo del beso, que son esos regalos. Veamos, 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 alto al fuego. ¿Qué pasa, mi rey? No, 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 no. ¿Qué quiere hacer? ¿No lo vamos a recrear? No. Allá. Lo que pasa es que hay que decir que hay mucha gente que te envidia. Yo te voy a contar lo que pasó después del beso. Yo te envidio. En este estudio, en este estudio, justo aquí en una silla, hay mucha gente que te envidia. ¿Te encanta, Ricky? Me encanta. Sí, a mí también me encanta. Cuéntanos cómo fue ese momento, por favor. Ese fue un gran momento porque... Y lo que pasó después. Mira. ¿Vamos, Martin? A ver. ¡Oh! Oye, los labios suaves. Muy suaves. Rico, loro. No, exquisito. ¿No pinchaba el bigote? ¿Ah? ¿No pinchó el bigote? Nada, nada. Lo que pasa es que... Lo de Ricky fue muy gracioso porque con la Mari lo que hicimos fue... Uno va planeando ciertas cosas como que puedan ser indicadores para que se generen ciertas situaciones. Entonces dijimos, ¿por qué no le pedimos un beso? Cada uno le da un beso en el cachete. Ya. La chica quiere quedarse aquí. Melisa. Nueva teleserie turca. Pronto por el 13. Su Wang y Dongsu se conocieron. Se hicieron amigos. ¡Su Wang! ¡Feliz cumpleaños! Y se enamoraron. Sí quiero. Pero, ¿qué cosa? Quiero ser tu novia. Sin que Su Wang pudiera ver el rostro de su novio. Y cuando estaba a punto de recuperar la visión, Dongsu tuvo que partir. Lo que más lamento ahora es que no estaré aquí cuando abras tus ojos. Muchos años después, vuelven a reencontrarse. Pero Su Wang no sabe que tiene al frente al hombre que tanto amó. Nos conocemos... ...de otro lugar. Mirada de Ángel. Lunes a viernes. Después de Yildiz. Por el 13. Lo mejor de la cocina. Viajes, cultura, actualidad y sustentabilidad. Lo encuentras en 13C. Disfruta la cultura con otros ojos. Pídelo a tu cable operador. Les tengo un tremendo dato. Durante todo este mes, en Uno Salud Dental, obtén tu limpieza dental más radiografías. A solo 19.900 pesos. Este precio incluye un diagnóstico dental integral. Y es para todos los miembros de la familia, niños y adultos. Excluye a personas con enfermedad periodontal. Agenda ahora mismo llamando al 600-707-1010 o en unosalud.cl. Repe. Miles de personas ya se pensionaron en Provida.cl y recibieron una rápida respuesta. Así de simple. En Provida puedes hacer este y muchos otros trámites sin tener que salir de tu casa. Te invitamos a conocer el testimonio de Sara, ingresando a www.provida.cl. Nos mueve tú y tres millones de personas. Provida AFP, una compañía MetLife. Seguimos acá. Con redoble de tambores. Con redoble de tambores. Porque vamos a vivir un gran momento televisivo en tu día. Es un gran momento que marca la historia de la televisión chilena porque el Festival de Viña es de todos los chilenos. Así es. Lo hacen bien ustedes, ¿eh? Le pone gasto color, la ganta. En un minuto no, perdemos la esperanza, Martín. No, perdemos la esperanza. En serio, yo me siento aquí y digo... Se siente la tensión. No, y además me gusta el espíritu que tiene en la onda, la química. Sí, sí, sí. Oye, Martín Cárcamo, durante tres festivales, en cinco años animaste tres festivales y has dado un paso al costado. A partir de ahora, tú dejas de ser el animador de Viña del Mar y le pasas la posta. No sé cómo televisión en vivo se me había olvidado. Sí, me había olvidado un pequeño detalle. Cambiamos la servilleta por esta posta. Está una maravilla. Al futuro animador de Viña del Mar y las cámaras del estudio de tu día son todas tuyas, Martín Cárcamo. Qué bonito momento. Por favor. Muchas gracias. ¿Aquí, cámara? ¿Aquí? La gente está expectante. Bien, voy a decir algunas cosas antes. Todo, dale. Lo que quieras, lo que quieras. Lo primero que quiero dar las gracias a mi querido Canal 13 por la oportunidad que me ha dado de animar el festival en tres ocasiones en estos cinco años. Porque ha sido un aprendizaje y ha sido un momento precioso, el más lindo de mi carrera profesional. Así que muchas gracias al equipo y al canal. Y quiero que le demos un gran aplauso a todas las personas que trabajan en el festival. Me gustaría también dar las gracias a Televisión Nacional, que también ha sido mi casa durante muchos años, y a todo su equipo. Muchas gracias a los ejecutivos y a todos los profesionales que trabajan en el festival, y en especial a mi compañera, a María Luisa Godoy. Nosotros estamos en momentos distintos de nuestra carrera, yo soy mucho más viejito que ella, y me ha tocado vivir muchas experiencias distintas, he estado en otros escenarios. Y le deseo a ella que el próximo año sea espectacular. La Mari es una gran profesional, una gran mujer, y lo que nos unió el festival va a ser para toda la vida. Así que Mari, yo sé que en este minuto estás en la competencia, pero te lo graban, te mando un beso gigante y un orgullo de haber trabajado contigo. Responsabilidad extra, responsabilidad extra en pasar esta aposta a una persona que le haga una gran compañía a la Mari. Es que yo sé que lo va a hacer, sé que lo va a hacer y tengo mucha confianza. Y por último agradecer a todas las personas de mi círculo más íntimo, que obviamente me han apoyado en este proceso tan bonito. Bueno, esta es una decisión muy reflexionada, que la tomo con mucha alegría, y es una experiencia que sin duda cualquier animador quisiera vivir. Y es por eso que estoy muy orgulloso de entregar esta aposta, en este caso esta galleta de oro, que es el símbolo de esta aposta del 2019, de los 60 años del Festival de Viña del Mar. La persona que va a continuar y que orgullo poder decirlo yo... Un vasito de agua, por favor, un vasito de agua o un juguito eso para que... Whisky no podemos hasta ahora. No quedó nada del whisky, se lo llevaron. La presentación que sea como si lo estuvieras presentando en Viña. Lo voy a hacer más íntima, lo voy a hacer más íntima. Lo voy a hacer más íntima. Dale, dale. Muchas gracias. Lo voy a hacer íntima porque para mí es muy especial. Nosotros comenzamos prácticamente juntos. Y comenzamos los dos soñando que queríamos dedicarnos a las comunicaciones. Los dos somos de región. Y los dos obviamente valoramos mucho la vida familiar. Él ha desarrollado una carrera increíble. Es muy, muy querido. Además, llega a todas las casas de diferentes familias chilenas los fines de semana y también en la semana. Es un hombre que además me dio la oportunidad de tener grandes conversaciones. Pero la de tú a tú fue extraordinaria porque creo que fue un paso muy importante para él y para mí como profesional y como persona. Conozco a su familia, conozco su historia. Y señoras y señores, redole de tambores porque llega en un gran momento profesional, humano y familiar. Y será el próximo animador del Festival de Viña, nuestro querido Pancho Savera. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Bravo, 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 bravo. Hago entrega oficial de este símbolo que en realidad es para los artistas, pero hoy día lo hacemos de esta manera especial con el Pancho de Gaviota de Oro y que te vaya increíble. Sé que lo vas a hacer espectacular, que lo vas a disfrutar. Y que todo el público que nos está viendo hoy día, que aprovecho de agradecerle porque lo más importante es el público. Porque ustedes son nuestros jefes, ustedes son los que mandan. Y gracias por el cariñoso, cariñoso recibimiento que me dieron a mí durante estos tres años del Festival. Gracias a ustedes, uno es lo que es. Y ahora les pido a ustedes que reciban a Pancho con el mismo cariño. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Para que sea un gran festival. Hacé como... ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, esto sería... ¡Ah, no! Espérate, primero, el primer consejo que le tienes que dar al nuevo animador de Viña. Es que yo no doy consejos si no me lo piden. No, si ya se lo dijiste al oído, no lo vamos a clasificar, pero ¿qué se puede decir? No, me gustaría, no más Pancho, que seas tú. Sí, eso es. Yo creo que las personas cuando se desarrollan como comunicadores, el gran paso que se da es cuando el corazón del comunicador se vincula con el público. Y eso genera conexión. Y Pancho tiene eso de sobre, así que lo único que te deseo es suerte, alegría, disfrútalo, es harta la pega, hay que prepararse mucho, vas a tener una estupenda compañera como la Mari. Y llega en un gran momento. Así que yo creo que es un sueño y este sueño, así como lo viví yo, ahora te toca a ti y nada, es una alegría. Bueno, Martín, bueno, gracias a todos, compañeros, queridos, pero principalmente agradecerte la generosidad, el entender también y el darnos la posibilidad a otros de que podamos vivir este sueño que tú viviste. Esto sí es un sueño de niño. Tú lo dijiste, partimos juntos en el Extra Jóvenes, ahí en Televisión y conversamos cuantas veces de cómo poder desarrollar y mantener una carrera en el mundo de las comunicaciones que es tan complejo. Y solo darte las gracias, con tu entrevista en el de tu a tu, me saqué una mochila de encima y hoy día soy una persona más feliz. Y gracias, gracias por tu profesionalismo, por tus consejos, por la entrega y por la generosidad también de dejarme vivir esta experiencia atómica que es el Festival de Viña. Te quiero. Te quiero mucho. Ay, qué lindo, qué lindo momento, chiquillo. Disfrútalo, gracias. Gracias a ti. Ya, ¿dónde vamos a celebrar? Vamos a la cocina, vamos a la cocina. Vamos a celebrar. Ay, qué felicitaciones. Priscila. Está increíble. Nosotros podemos estar apoyándote. Refe querido, refe querido. ¿Cómo estás? Felicitaciones.